Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde quiero mostraros dos recursos imprescindibles si queremos salvar algunas de nuestras posiciones y llevarnos medio punto. A pesar de tener varias posiciones perdidas, se han podido salvar muchas posiciones utilizando estos dos recursos que son imprescindibles. Si queréis saber cuáles son, quedaros a ver el vídeo. Dentro vídeo. Cuando queremos hablar sobre cómo salvar partidas, tenemos varios vídeos donde hablamos de temas psicológicos que nos pueden ayudar a salvar partidas. En este caso vamos a hablar de los dos recursos más habituales para salvar nuestras partidas, conseguir ese medio punto en posiciones que tenemos perdidas. Bien, para esto los dos recursos más importantes son el hack perpetuo o el hack continuo y el ahogado. Estos dos temas son los temas más o los recursos más conocidos para conseguir salvar posiciones que tenemos perdidas. Normalmente nuestros rivales van a estar atentos y se van a dar cuenta cuando queramos obtengamos la opción de hacer este tipo de cosas y tratarán de evitarlas. Sin embargo, hay posiciones bastante más complejas donde vamos a poder conseguir hacer esto y os voy a poner tres ejemplos de cada uno de los dos casos para que podamos entender y ver bien cómo conseguir utilizar estos recursos. Vamos a pasar a ver el hack continuo o hack perpetuo que se puede llamar también y es cuando nosotros conseguimos dar hack repetidamente sin que nuestro rival pueda escapar de esos hackes y por lo tanto la partida terminarían tablas. Podemos ver este caso donde con nuestra dama vamos a continuar dando hack todo el rato y el rey negro no puede escapar. Vamos a ver ahora sí un ejemplo donde vamos a poder utilizar esto. En esta posición tenemos un problema y es que nos están amenazando en el punto g2 con la dama de las negras. Nos amenazan mate y por ello tenemos que tratar de evitarlo. La jugada que se puede conseguir en esta posición es la jugada torre f2. Parece que nos dejamos la torre y que simplemente las negras nos pueden comer la torre. Sin embargo, esto no es del todo cierto ya que tenemos la jugada dama h5 y vamos a conseguir hacer hack continuo simplemente con la dama dando hack seguidos. En caso de que se vaya h7 tenemos la jugada dama h5 y cuando vuelva podremos volver también nosotros con la jugada dama e8. Con esto habríamos conseguido hacer tablas. Vamos a ver un segundo ejemplo sobre los hacks continuos. En este caso una posición que me parece súper bonita y que cuando la he estado buscando me ha parecido preciosa y que es la jugada dama por h2. En esta posición con la jugada dama por h2, a pesar de que parece que hay muchas piezas defendiendo a ese rey, vamos a conseguir hacer tablas simplemente con el uso de nuestro caballo y nuestro alfil, a pesar de que las blancas tengan dos torres y una dama. Ahora vamos a continuar con la jugada caballo por f2 y vamos a conseguir hacer tablas ya que si el rey vuelve para atrás como única jugada podremos volver a dar este hack en g4 y su torre nunca podrá comernos, con esa torre nunca podrá comernos ya que esa torre queda clavada con nuestro alfil desde d6. Y nada más, únicamente utilizando esto vamos a conseguir hacer tablas. Vamos a ver un tercer ejemplo de esto mismo que estamos aquí tratando y que es este ejemplo. Bien, este es un ejemplo un poco más complejo, pero vamos a ver cómo con los dos alfiles vamos a poder hacer hack continuo. La jugada es alfil por e4, amenazamos la torre suya de a1, entonces las negras comen nuestra torre y ahora si comiésemos simplemente perderíamos pieza porque las negras podrían comerse nuestro alfil de e4, por lo tanto tenemos que continuar con la jugada alfil f5. El negro simplemente va a retirar su torre y ahora vamos a poder hacer tablas haciendo la jugada alfil e6, rey h7 única y alfil f5. Y las negras no van a poder retirarse de este circuito, en donde nosotros vamos a poder imitarlo con nuestro alfil haciendo tablas sin que su rey pueda salirse de ese circuito. Bien, hasta aquí hemos visto los casos de hack continuo. Son casos que no son muy fáciles pero podemos observar ciertamente en muchas partidas como pensando un poco podemos llegar a ellos. Vamos a ver ahora los casos en los que se dan los ahogados. Bien, para los que no sepáis que es un ahogado, un ahogado es, como se puede ver en este caso, cuando nuestro rey no está en jaque pero tampoco puede mover a ninguna casilla porque quedaría en jaque, por lo tanto eso se llama ahogado. Bueno, como imagino que la gran mayoría conocéis lo que es un ahogado, que podéis ver en esta posición por si no lo conocéis, vamos a pasar a ver tres ejemplos muy claros donde se puede ver un ahogado. El primero de ellos es este. Podemos ver como nuestro rey está en h4 y parece que está medio atrapado. Sin embargo, siempre vamos a tener la casilla de g3 para irnos con el rey y no vamos a tener ningún problema. Vemos como también estamos bastante mal ya que nos están amenazando la jugada c2 y su peón puede coronar en cualquier momento. Sin embargo, tenemos la brillante jugada dama f4 con la que damos jaque y amenazamos su dama a la vez. Por supuesto, si las negras nos comen nuestra dama, que es la única jugada para las negras posible, ya no tenemos ninguna jugada y esta posición sería ahogado ya que no podemos mover ninguna pieza y tampoco nos están dando jaque. Vamos a pasar a ver otro ejemplo más de esto mismo, de ahogados. En este ejemplo podemos ver como nuestro rey está en g8 y tenemos todavía dos piezas que podríamos utilizar, por lo tanto todavía no parece un ahogado claro. Sin embargo, con la jugada caballo g7 jaque vamos a conseguir regalar una de nuestras piezas y dejar a nuestro rey sin la opción de poder irse a esas dos casillas. Ahora continuamos con la jugada dama g6 regalando nuestra dama también y nos coma con lo que nos coma vamos a conseguir que sea ahogado, ya que si come con el rey nuestro rey no se podrá mover y no será jaque y en el caso de que coma con la dama nuestro rey tampoco se puede mover y tampoco es jaque. Por último vamos a ver el tercer ejemplo de un ahogado. En este caso se trata de esta posición donde tenemos tres piezas. Tenemos que estar bastante atentos de ver cómo las sacrificamos para conseguir que sea ahogado. La primera jugada parece bastante clara y es conseguir la primera posición de ahogado con la jugada torre por g6. Contra esta jugada nos van a contestar con la jugada dama por g6 y en esta posición tenemos que decidir qué jugada hacer. Nos quedan dos piezas y en el caso de que estas dos piezas no estuviesen ya vemos cómo el circuito sí que es ahogado, ya que nuestro rey no se puede mover a ninguna casilla porque su dama las controla todas. Entonces la jugada que primero tenemos que hacer es alfil f2 jaque. Por supuesto las blancas van a hacernos rey por f2 y ahora tenemos que sacrificar nuestra última pieza que es la dama. Con la jugada dama por f4 nos acercamos bastante a su rey. Él va a decidir hacer la jugada rey e2 probablemente y ahora os dejo que penséis cómo remataríamos en esta posición. Os animo a que pauséis el vídeo para poder pensarlo. Bien, espero que ya hayáis pensado cómo conseguiríais rematar en esta posición. La jugada que me imagino que habréis pensado efectivamente es la jugada dama e3. Con esta jugada damos jaque a su rey y si nos come ya sería ahogado y en caso de que se vaya a cualquiera de estas dos casillas tendremos la jugada dama e2 o dama f2 dependiendo a qué sitio se vaya y no tendrá más remedio que comernos nuestra dama y aceptar unas tablas. Bien, espero que os hayan servido mucho estos dos recursos súper importantes para conseguir salvar muchas de nuestras partidas y conseguir ese medio punto que a veces necesitamos y que siempre viene bien. Estos dos recursos son el ahogado y el jaque continuo. Si os ha gustado este vídeo espero que le dejéis un buen like y que me comentéis qué otros recursos sabéis vosotros o qué otros recursos se os ocurren para salvar posiciones que están perdidas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!